Hola, esta receta ha resultado un fracaso, pero la comparto igual con vosotros, que siempre se aprende algo y habrá oportunidad de repetirla haciendo algunos cambios. Y ya sabéis, si tenéis sugerencias siempre son bienvenidas. Vamos a ello. Lo primero que hacemos es mezclar los ingredientes para el curado de la carne. He leído bastantes recetas para hacer el pastrami casero y hay bastantes diferencias. Sin duda me he pasado de sal. He puesto medio kilo de sal marina que no sea refinada, 250 gramos de azúcar moreno y después la sal nitro, que también se llama sal de cura o polvo de praga. Hay que usarla con prudencia porque en exceso puede ser perjudicial para la salud. Después ponemos las especias y para que la sal y el azúcar se disuelvan bien lo ponemos al fuego. Pues eso, hasta que se disuelva. Después lo dejamos enfriar y cuando está a temperatura ambiente ponemos la carne en una bolsa con cierre hermético. Yo utilizo la envasadora al vacío, pero con ayuda de una pajita, absorbiendo el aire de la bolsa hermética y cerrándola al final, conseguiréis el mismo resultado. Dado que no es un vacío, simplemente es un sellado quitando todo el aire posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! cerramos y esto lo dejé en la nevera 7 días probablemente para el trozo de carne que es bistec concretamente culata y que es de un kilo 7 días es un tiempo excesivo y ya os digo que hay que poner sin duda menos sal y a esto le damos la vuelta una vez al día para que no quede en la base siempre el mismo trozo de carne creo que lo voy a probar en seco también hay una manera de curar la carne sin el agua han pasado siete días lo retiramos y ahora vamos a lavar bien la carne para que no quede nada de la sal nitro primero bajo un chorro de agua estáis ahí unos cinco minutos frotando la carne y después la dejamos en agua unos tres cuartos de hora cambiando el agua unas tres veces mientras vamos a hacer la mezcla para el rock un marinado para el ahumado de la carne y aquí me ha faltado el azúcar moreno y yo creo que me ha sobrado la sal porque me quedo muy salado las ponemos en el molinillo y las molemos siempre podéis comprar las especias en polvo y ahora secamos bien la carne la podéis juntar con aceite para que las especias se peguen bien pero como conserva humedad será fácil y se trata de hacer una capa de unos dos milímetros que quede la carne totalmente cubierta después había leído sobre este método de ahumado que supongo que tampoco he hecho bien se trata de poner virutas de madera para ahumar en este caso son de manzano recomiendan de haya y de roble en internet es fácil de encontrar así nos aseguramos de que la madera no tiene resinas y otros productos que puedan ser nocivos lo ponemos en la base de una olla añadimos agua sin que llegue a cubrir la madera después podéis poner una rejilla yo pongo una bandeja de estas agujereada encima la carne y tenemos que conseguir un cierre hermético si no tenéis una bandeja o una olla con tapa pues lo cubrís todo con papel de aluminio y ahora lo vamos a meter al horno a tope durante ocho diez minutos con la idea de que la madera coja calor y después lo bajamos a unos 80 grados 90 grados y lo dejamos tres o cuatro horas ya os digo que no ha funcionado bien del todo y habrá que volver a intentarlo porque la teoría es que queda una crosta dura por encima y a mí me ha quedado tierna y finalmente muchos sitios lo que hacen es con la carne ya curada y ahumada antes de servirla la hierven en agua y yo he probado a hacerla al vapor para que no pierda sustancias y no sé si eso me ha secado más la carne yo creo que ya venía seca de serie para hacerla al vapor ponemos la bandeja añadimos la carne y la he dejado 20 minutos a dos bares preparamos el pan para el sándwich en ese momento todavía no sabía cuál era el resultado final lo clásico es que lleves solo mostaza y que te den el pepinillo aparte yo lo voy a añadir dejamos que la olla pierda la presión o la ponemos bajo un chorro de agua tibia y ya podemos cortar la carne y nos encontramos con esto tan seco y ya 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 y Y ahora vamos a probar. Bueno, la hora de la verdad. Aunque esto tiene pinta de fracaso, después de 7 días de trabajo, ni el color ni la textura. Está bastante seco, no es rosita. Algo hecho mal, tendré que investigar. Saladísimo. No se puede comer. ¡Un desastre! Yo creo que han sido los 7 días de curación, que son excesivos. Así que voy a probar haciendo trampas. Y el ahumado tampoco ha funcionado. Esto tiene un pelín de aroma de humo, pero muy poco. No sé si tenía que esperar a que prendiera la madera, pero tampoco quería prepararla en la cocina. Bueno, a ver si la mejoramos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!